Y se fueron las participantes de la primera competencia en Laurel Park. Retrasó Somebody Love Me. Se queda lejos en la última posición. Princess Cairo viene a la delantera. En la parte de afuera se le están colocando Riley G junto a Conceptualize. En la cuarta posición avanza Deerly. Por la parte de afuera se está colocando la yegua número 6, en este caso Flower Dew. Penúltima se quedó My Sassy Valentine. Última lejos, la número 2, Somebody Love Me. 23-1. Ese es el parcial para el primer cuarto de Milla Fuerte. La lucha por la primera posición. Por dentro está Deerly. Por la parte de afuera avanza la tornilla Riley G que desplaza y toma la primera posición. Va a pasar al segundo puesto, My Sassy Valentine. Se queda en el tercero Deerly. En la cuarta posición, Princess Cairo desde el fondo. Trata de acercarse la número 6, Flower Dew. La media milla la pasaron en 47-1. Luce en las manos la tornilla Riley G con Jevian Toledo. Cuando ingresan a la recta decisiva. Desde el segundo viene a buscar la Flower Dew. La número 6 se quedó en el tercero. Deerly está en punta. Riley G por fuera. Trata de cazar la Flower Dew. La número 6 sostiene la punta. Riley G insiste por fuera. Flower Dew es la primera competencia de la tarde. en Laurel Park viene con todo Flower Dew y en la raya líquido la carrera. La número 6, Flower Dew. El segundo lugar es para Riley G. Y en la tercera posición, Sun Body Love Me. Cuarta, Conceptualize. Quinta, Princess Cairo.